Desde referencias a villanos de Batman, hasta muchos finales alternativos, te voy a contar todas las curiosidades que no viste en Joker 2. Como ya sabemos, esta película es bastante polémica, y nos enteramos ni bien empieza, ya que como tal, la primera secuencia de la cinta tiene que ver con una caricatura animada inspirada en los Looney Tones, los cuales además, también ser propiedad de Warner Bros., están justificando la aparición de esta caricatura en la película por la mente de Arthur Fleck, porque como recordamos, el personaje en la anterior cinta se imaginaba cosas que no existían, y debido a que ahora está encerrado en el asilo Arkham, y cuando tiene tiempo libre ve caricaturas animadas, se inventó su propia serie animada del Joker, de ahí que tengamos varios momentos que referencian directamente a la primera película, pero que también nos dan una pista a lo que está por venir, ya que como tal, este capítulo animado se llama La Sombra del Joker, lo cual es una metáfora a lo que está por venir en la película, ya que durante toda esta cinta, como tal, Arthur va a vivir con la sombra del Guasón a su lado, con los manifestantes de Gotham queriendo sacar a la luz al Joker, pero Arthur queriendo ser simplemente Arthur. Cuando termina esta caricatura, pasamos a la primera escena en la cual vemos a Joaquín Fénix interpretando al payaso, y es aquí cuando se abre la celda dentro del asilo Arkham, que tiene el número 258, lo cual puede ser una referencia directa al cómic de Batman 258 de 1974, que como tal es la primera aparición del asilo Arkham en los cómics, y es una historia que si bien por ahí se referencia al Joker, también tiene mucho que ver con el propio Harvey Dent, otro personaje que también aparece en la película, pero que vamos a estar desarrollando más tarde. Cuando Arthur es escoltado por los guardias del asilo Arkham, vemos que su mente empieza a disociar, y tenemos un momento en el cual los paraguas forman diferentes colores, los cuales si bien son bastante similares a los colores que utilizaba el Joker en la anterior película, en verdad yo creo que esto referencia un poco más al show de Murray, el cual como recordarán, tenía muchos de estos colores brillosos a lo largo de toda la escenografía del show. Sin embargo, esto creo que obedece un poco al lenguaje cinematográfico de la primera película, ya que durante la primera parte de Joker 1, cuando Arthur se siente totalmente miserable, y solamente vemos a la contraparte de Arthur Fleck, la película se mueve en una gama de grises y azules que reflejan la soledad y tristeza del personaje. Sin embargo, cuando Arthur comienza a sentirse mejor consigo mismo, que coincide con el nacimiento del Joker, la película se tiñe de estos colores vibrantes. Así que cuando Arthur por un momento sale del asilo Arkham y puede tener contacto con la lluvia, vemos reflejada un poco de esa felicidad que sintió en la primera película, que rápidamente vuelve a ser opacada por los colores grises y oscuros de la primera. Durante casi toda la película siempre hay uno o dos personajes, generalmente guardias del asilo, que están tarareando la canción o When the Signs Go Marching In. Una canción que como tal habla del deseo de querer ser contados como uno de los justos dentro del día del juicio final, que si bien no encontré una súper relación con la película para hacerme el experto acá, yo creo que esta canción en cierta manera representa las ganas que tiene Arthur de integrar en la sociedad y de formar parte de algo. Porque adelantándome un poco con el mensaje final de la película, la única razón por la que a Arthur le gustaba ser el Joker es porque de esa manera la gente lo veía. La dinámica de los musicales es explicado en esta escena de la película, ya que como tal estos números musicales van a estar pasando dentro de la mente de Arthur y no van a estar afectando a la realidad. La manera que tiende a justificar esto es que cuando Arthur se encuentra con el personaje de Lady Gaga, están en una clase de terapia musical, por lo que el vínculo que tienen estos dos personajes está estrechamente relacionado con la fantasía y la música. De ahí que en esta escena tengamos a Arthur imaginándose el como todos los reclusos de Arkham comienzan a cantar junto a él, para después darnos cuenta de que en verdad todo eso pasó en su cabeza, al igual que esas escenas dentro de Joker 1, cuando Arthur se imaginaba que estaba en el show de Murray, pero en verdad solo estaba con su madre en su cama. Minutos antes de que Harley Quinn incendie el asilo Arkham, están viendo una película en la cual están cantando la canción That's Entertainment. Una canción que básicamente habla del amor que tienen las personas que trabajan en el cine y a los escenarios, y obedece un poco al lema que tiene esta película, que básicamente es el mundo es un escenario y el escenario es un mundo, que simboliza un poco el como el Joker y Harley pueden hacer lo que quieran en el mundo, porque es como su patio de juegos, obedeciendo muy bien a la lógica de estos dos personajes. Obvio que en esta película no lo hacen, porque como tal esta no es una peli del Joker, es una peli de Arthur, pero como dato no menor, esta es una canción que cantaba la Harley Quinn de Lady Gaga, en una escena eliminada del final de la película, donde parece que Harley Quinn hace un último número musical antes de que arresten al Joker después de dejarlo, y si bien eso es lo único que se ve, también nos puede dar una pista, de que en esta escena Harley Quinn no existe, ya que unas escenas antes habíamos visto como el personaje de Lady Gaga se ponía un arma en la cabeza, amenazando con quitarse la vida, pero luego aparece con Arthur mágicamente en las escaleras, con un look totalmente diferente que no habíamos visto en ninguna parte de la película. Y si bien ya en la escena original podemos suponer que de alguna manera Arthur se imaginó esa última conversación con Harley, en esta escena eliminada parece ser un poco más obvio, ya que mientras ella está terminando el musical, los policías entran a arrestar a Arthur prácticamente ignorando su presencia, como si ella no estuviera ahí. Volviendo al curso cronológico de la película, luego de que Harley y él intenten escapar de Arkham, la risa patológica de Arthur de la primera película regresa cuando él está acostado en la cama, y esto es importante porque por cómo nos lo muestra esta cinta, y yo lo había mostrado bastante la primera, la risa de Arthur solo aparece en momentos en los que él siente emociones muy fuertes, o sea, si está muy feliz, si está muy triste, si está muy enojado, todas esas cosas pueden activar esta risa patológica, que ya lo vamos a retomar al final, pero bueno, se los comentaba por ahora. De la misma manera que al principio les comentaba que Arthur, por estar viendo caricaturas animadas, se terminó imaginando su propia caricatura sobre el Joker, luego de tener su primer encuentro con Harley Quinn y bailar con ella mientras el asilo se incendiaba, Arthur procede a imaginarse el primer musical con Lee, que bueno, rápidamente nos damos cuenta que nada de esto pasó, pero de vuelta define un poco la estructura de la película. Más adelante, cuando ya estamos en el juicio, aparece el personaje de Debra Kane, la cual como tal es la asistente social que conocimos al inicio de la primera película de Joker, que básicamente es la que se encargaba de darle los medicamentos, y que eventualmente le dijo que ya no podía venir más. Sin embargo, en esta película regresa, para hablar de algunas de las anotaciones que Arthur tenía en su libreta de chistes, y entre todas las cosas que menciona, comenta que Arthur se había imaginado relaciones con mujeres en muchas ocasiones, esto relacionado con la alucinación que tuvo con el personaje de Sophie en la primera película, y según lo que dicen, esta no es la primera vez que Arthur se había imaginado una relación con mujeres que no lo conocen. Más adelante en el juicio, cuando la defensa de Arthur está yéndose en picada, el personaje de Lady Gaga interviene en una entrevista con la abogada de Arthur, y es acá cuando le preguntan de qué va a hacer cuando Arthur salga de prisión, y ella dice que van a construir una montaña, una referencia a la canción, Gonna Build a Moontane, que cantará más adelante el personaje de Gaga en la película, y que por lo que estuve viendo la letra de la canción, habla sobre las ganas de construir cosas grandes juntos de manera muy ambiciosa, lo cual para mí simboliza los deseos que tenía Harley Quinn de convertirse en la mano derecha del Joker, y hacer algo importante de su vida, como hizo Arthur al final de la primera cinta. Y es acá cuando tenemos otras cuantas referencias, ya que al principio de la peli nos habían dicho que el personaje de Lee había crecido en el mismo barrio que Arthur, y estaba encerrada en Arkham porque su madre la mandó a internar, debido a que incendió su casa y terminó asesinando a su padre, cosa que bueno, nos enteramos que no es verdad, y tenemos un origen un poco más similar a los cómics, ya que la abogada de Arthur estuvo investigando, y nos enteramos unas cuantas cosas del personaje, como el hecho de que su padre no está muerto y en su lugar es doctor y es muy adinerado, o sea que Harley viene de una familia rica, que son contra los que Arthur tenía gran enojo en la primera película, y nos enteramos que ella se internó voluntariamente en el hospital para visitar al Joker, y se fue cuando se le dio la gana, además de enterarnos también de que su verdadero nombre es Harley Quinzel, siendo este el nombre verdadero del personaje en los cómics, y ya que hablamos de cómics hay otra referencia, porque la abogada dice que Harley se graduó de psiquiatría, siendo esto una referencia directa a los cómics, al personaje de Harley Quin, la cual como tal es una psiquiatra dentro de Arkham, que a diferencia de esta cinta conoce al Joker como su paciente, y tras varias sesiones de atenderlo e intentar curarlo, el guasón termina metiéndose en su cabeza y arrastrándolo a la locura, para convertirse en la icónica Harley Quin que todos conocemos, pero acá en vez de ella trabajar en Arkham, se internó a sí misma como una paciente. Este último acto hace sentir a Arthur muy decepcionado porque cree que todo lo que le dijo Lee es mentira, de hecho esta traición se ve simbolizada cuando el personaje de Gaga le dispara al Joker dentro de un número musical, lo cual además de ser parte de la mente perturbada de Arthur, nos da un indicio de cómo va a ser la muerte del personaje al final de esta misma película. El tema es que bueno, en un momento vuelve el personaje de Sassy Beats, que como tal es Sophie, la chica de la cual Arthur se había enamorado en la primera película, y con la que se había imaginado una vida juntos. Sin embargo, ella empieza a decir un montón de cosas dolorosas que la madre de Arthur opinaba de su propio hijo, lo cual da un nuevo inicio a un número musical con la canción de Joker, que como tal este para mí es el mejor número musical de toda la película porque simboliza muchísimo lo que es el personaje del Joker, y el cómo sale cuando Arthur está muy enojado, porque durante esta canción Arthur dice constantemente There is always a Joker, y si bien juegan mucho con la palabra Joker, porque a fin de cuentas es el nombre del personaje, también se refieren al Joker como bufón, ya que como vimos en la primera película, Arthur siente que se burlaron de él toda la vida, se están burlando de él ahora cuando están diciendo en un juzgado que él es virgen, se burlan de él dentro del asilo Arkham cuando le piden que haga un chiste, se burlaron de él en la estación de metro en la primera película, y también Murray se burló de él cuando lo invitó a su programa. De ahí que este musical sea muchísimo más violento, y vemos el deseo que tiene Arthur de destruir todos, y de ahí que tengamos varias escenas en las que el personaje mata al fiscal de distrito y al juez, mientras baila con el personaje de Lady Gaga. O sea, acá estamos viendo al Joker en su máxima expresión, y la justificación del por qué sale en este momento tan específico. De hecho, basta con ver cómo estaba Arthur antes de este número musical, y ver cómo actúa el personaje luego de que este haya terminado. O sea, en ese preciso momento, a pesar de que no tenga el maquillaje puesto, estamos viendo actuar al Joker, que como tal Joker, es Arthur enojado. No es otra personalidad, pero sí es esta faceta de sí mismo que adopta, cuando se siente indefenso, cuando se siente golpeado, y esencialmente cuando se siente enojado. Pero bueno, esto dura solo un par de escenas, ya que al otro día tenemos el regreso del personaje de Gary Podos, uno de los payasos que trabajaba en la agencia de payasos en la primera película donde trabajaba Arthur, que como tal, era el único que no se burlaba del Joker. De ahí que cuando Arthur mató a Randall en la primera cinta, haya dejado ir a Gary porque él nunca le hizo nada. Sin embargo, en esta peli, Arthur no habla con Gary, en su lugar, habla el propio Joker. Y cuando Gary le dice todo lo malo que él le hizo pasar por haber presenciado ese asesinato, el Joker no sabe dónde meterse, y Arthur comienza a salir poco a poco. Que a ver, esta escena está buena porque representa que como tal no son dos personalidades. Arthur finge ser el Joker, y el Joker finge ser Arthur a fin de cuentas, y como les dije recién, es una faceta, es una máscara, mejor dicho imposible, que utiliza para sentirse poderoso. Sin embargo, cuando habla con Gary, se da cuenta que sus acciones en la primera película terminaron convirtiéndolo en lo que él siempre odió. Que a fin de cuentas, para Gary, él es un abusivo, un jodido asesino. Y esta vía de destrucción del Joker que hacen en la película se reafirma con esta próxima escena, la cual como tal es muy brutal, y tiene lugar cuando Arthur regresa a Arkham, ya que si bien sigue metido en el papel del Joker, los guardias del asilo Arkham comienzan a torturarlo y a golpearlo por toda la prisión, y si bien Arthur se mantiene dentro del papel del Joker, riéndose, haciendo chistes y demás, todo parece terminarse cuando el guardia dice que le quiten la ropa. Y pasamos a esta escena súper triste en la cual parece que el Joker está muerto, y Arthur está nuevamente afuera. Yo no me di cuenta cuando se estrenó la película, pero parece que en esta escena los guardias no solamente golpean a Arthur. De hecho, por lo que estuve viendo, muchas personas creen que los guardias regularmente abusaban de Arthur. Y mirando la escena de vuelta con los pedazos que les mostré recién, sí, podemos decir que tal vez los guardias abusaban. Lo dejan a libre interpretación, pero no sería loco, porque Arthur, a pesar de ser golpeado con mucha fuerza, sigue riéndose y actuando como el Joker, pero luego de que algo muy fuerte le pase, el Joker desaparece y Arthur nace de vuelta. O sea, como que la golpiza y digamos el abuso hicieron entrar a Arthur en razón de que después de todo, después de que él siga fingiendo que es el Joker, a fin de cuentas en el fondo sigue siendo el miserable Arthur Fleck. Y bueno, por eso varios de sus seguidores al final lo dejan de seguir, Harley Quinn lo deja de amar, y la vida de Arthur vuelve a ser igual de miserable. Luego de que Arthur dice en el juzgado que el Joker no existe, el jurado empieza a darle su sentencia, y a medida que le van diciendo los cargos por lo que es culpable, él comienza a ponerse más nervioso, y su risa patológica vuelve una y otra vez aún más fuerte. Algo que como les comentaba antes, ya pasaba en la primera película y sigue pasando acá. Cuando la bomba explota en el juzgado, vemos que el abogado Harvey Dent queda con la mitad de la cara parcialmente quemada, lo cual es una referencia a la contraparte de este personaje en los cómics, que como tal es dos caras. El famoso villano de Batman que seguramente recuerden por The Dark Knight, que simboliza que en este universo, a pesar de que Arthur como tal no es el Joker definitivo que va a enfrentarse a Batman, sí que es el responsable de crear al Caballero de la Noche en la primera película, y ahora también el responsable de crear a otro de los villanos icónicos del murciélago, como lo es dos caras. Y bueno, también es culpable de crear al nuevo Joker, ya que al final de la película, cuando el personaje es asesinado, y nos dan a entender que este chico es el nuevo Joker, inspirado por el de Joaquin Phoenix, refuerza la idea de que el Joker es una idea, un concepto que ha sido explorado en series, películas y cómics, que dicen el cómo el Joker es una idea que puede ser transmitida de generación en generación. Y a ver, hay un dato que seguro no sabías y que nos enteramos hace poco, y es que cuando este supuesto nuevo Joker comienza a hacerse las cicatrices en la cara, al estilo del de Heath Ledger, esto parece ser una referencia también a un final descartado de la primera película, ya que recientemente Todd Phillips, el director de la cinta, ha confirmado que en una de las escenas finales de Joker, cuando Arthur se pinta su sonrisa con su sangre, en verdad iba a hacerse la cicatriz de la sonrisa con un cuchillo, pero que en ese momento este final no fue permitido por el mismísimo Christopher Nolan, director de The Dark Knight y creador del Joker de Heath Ledger que tiene las icónicas cicatrices, debido a que el director en ese momento trabajaba dentro de Warner, y quería que las cicatrices sean un sello distintivo que solo pudiera aportar el de Heath Ledger, que a ver, ya lo sé, el de Gotham también usó las cicatrices, pero como teóricamente ese no es el Joker, supongo que no les importa. Con Arthur agonizando, la película termina con la canción That's Life, la misma que escuchamos al final de la primera cinta, pero esta vez interpretada por Lady Gaga, y así de frío, triste y todo termina Joker Folia Dux. Si hay una curiosidad que me perdí, me gustaría que me la dejes en los comentarios, si te gustó el video te pido que por favor le des like y te suscribas, porque me costó mucho hacerlo y a vos no te cuesta nada, si quieres ver más videos de este estilo te recomiendo que te veas este que dejo por acá, y dicho eso, por mi parte eso es todo y yo me despido, mis queridos murciélagos.